La semana vivimos plenamente el derecho a la recreación, gracias al patronato de las fiestas de octubre. Bien, doy una nota para que ustedes mentalmente preparen dos notas. Mayro Alfredo, prepara tu nota respecto a tu viaje a Chile, o sea, en lo que refiere no a la cuestión académica, sino a tu impresión respecto a la cuestión educativa o el tema de la infancia chilena. Por favor, prepara tu nota mentalmente, querida Ruti, para que hables de nuestra actividad con la empresa Intel, por favor, para dar un recuento de eso. Entonces, bueno, la misión en estos días, continuamos con diferentes actividades, la cotidianeidad que está organizada en los diferentes programas de mamá, con esta visión y con este enfoque de derechos, estamos restituyendo derechos. Entonces, a la cotidianeidad se le suman una serie de actividades extraordinarias, como esta, por ejemplo, de las fiestas de octubre, que ha sido la actividad como más no cotidiana, no cotidiana, no de la cotidianeidad en estos días. Y nos estamos preparando también para asumir… El Día de los Muertos. Perdón. El Día de los Muertos. Bueno, ya estamos con el tema del Día de los Muertos, la próxima semana también ha sido una tradición, es una tradición mexicana que en mamá se preservamos año con año. A ti, Matilde, te va a tocar, te va a tocar por primera vez, por primera vez, ¿tú ya has investigado algo sobre la celebración? Sí, 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 yo estaba aquí y yo vi el hotel, no, ¿cómo se dice? Altar. Altar, el altar y cosas así, sí. Acá en México. Ajá, yo estuve ahí. Bien. Pero ¿cómo se lleva a cabo el evento en la Casa Hogar? Es una celebración, es una celebración entonces que nosotros estamos preservando. Este, en los diferentes programas, este, ahí se ponen los tradicionales altares de muertos, este, hay en la Casa Grande de Mamá, en la Casa Grande de Mamá, este, que es nuestra comunidad educativa hogar, estamos, están organizados por cuatro familias, entonces se ponen cuatro altares de muertos, cada familia se autoorganiza para poner su altar de muertos, hacemos también un concurso, este, en este, en este año les hemos dicho que celebren a sus muertos, o sea, muertos cercanos a la tribu de mamá, el año pasado, el año pasado, en el altar, un altar de, un altar de, un altar de muertos, este, se ligó por decisión de los chavos a la mamá del Mayro Rafael, que murió el año pasado, también este, otro altar de muertos estuvo dedicado al hermano de una de nuestras educadoras, de nuestras Mayras, por decisión de los chavos, este, también, bueno, la consigna es, celebremos a nuestros muertos cercanos, pero también a nuestros muertos, a nuestros muertos, este, históricos, o sea, a muertos, a seres humanos que hicieron algo trascendente en la vida, entonces, por ejemplo, el año pasado, una familia, una familia, este, si mal no recuerdo, este, agarró el caso de, el caso de Gandhi, este, creo que incluso otra familia, no sé si este año, o estoy inventando, este, a lo mejor estoy inventando, pero creo que también alguna vez, no sé si el año pasado, en otro año agarraron el, el, la vida del Che Guevara, en fin, ¿no? Entonces, este, se arma, se arma eso, pero también, también en la capacidad de celebración de los chavos, que es una mezcla, no sé si es una mezcla con el, o sea, no, no necesariamente es una mezcla con el Halloween, pero también han cuidado mucho los chavos en la casa grande, sus disfraces, si les gusta disfrazarse. Pero entonces, ¿qué tipo de, de disfraz se ponen? ¿Eh? De muertos, no, de todos, es, 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 hacen fiesta, es, es, es de todo, es todo, ya, ya verás, son muy imaginativos, entonces, lo estamos preparando para celebrar esa, esa fecha, el, o sea, esa actividad la llevaremos a cabo el viernes de, el, el viernes, ¿qué es el viernes? ¿Primero? No. ¿O treinta y uno? El dos, ¿no? No, es viernes. No, pero viernes es primero. Es, es, es viernes. Ah, primero, primero. Será, será, será la actividad el, el viernes en la tarde, en la tarde noche. Entonces, ya estamos metidos en ese canal, en la, este, con esa, con esa próxima actividad y como organización también ya estamos, como organización para hacer trabajo educativo de contenidos, también ya estamos con la, con la, con la, con la fecha de la Navidad, con el tema de la Navidad, preparándonos para celebrar al estilo de mamá. Bueno, me callo, Mayro Alfredo, las infancias, el tema, cómo, cuéntanos. Sí, digo, ciertamente no te hablo desarrollado el tema, pero, este, sí me di cuenta de algunas cosas. Primero, Chile es un país de contraste, este, no, de repente cada país de Latinoamérica nos queremos ganar el, el mote de ser el país más surrealista del mundo, no, porque incluso, este, yo lo decía así, pero también los brasileños decían, no, también nosotros y los uruguayos y los chilenos. Lo cierto es que Chile es un país de contrastes, no, geográficamente incluso tienen el lugar más árido de, de la tierra, no, en un desierto y también tienen, este, los, los Andes, no, el lugar de nieve, entonces, en lo social, este, Chile ha sido como el experimento neoliberal por excelencia, no, de la derecha, pero también tiene su historia en el 73 el golpe de Estado, entonces también tiene una importante corriente de izquierda, sí. Entonces, la situación de la infancia no es muy distinta a otras de nuestros países latinoamericanos, la situación allá es que por este modelo neoliberal, este, los servicios públicos son muy caros, están privatizados, sí, por ejemplo, me decías el asunto de la educación, ahí hay una lucha muy interesante, muy fuerte de los jóvenes, no, para defender la educación pública gratuita, no, este, porque allá incluso hasta la, hasta las escuelas del gobierno cobran, no, este, allá hay un temor generalizado entre la gente, digamos, no acomodada, a enfermarse, porque es muy caro enfermarse, pues, no, entonces, este, no, no, yo no vi situación de, de niños trabajando en las calles, por ejemplo, sí vi adultos sin casa, o sea, adultos, este, pero no. Homeless. Homeless, pero, entonces, sí es una situación dura y que cada vez, este, parece que la expectativa o la esperanza puede ser menor para ellos, no, es decir, cada vez la expectativa de un futuro, este, feliz es más complicado para los niños por esta situación, pues, no, que están viviendo de una pobreza que si bien no es una pobreza extrema, pero sí podemos decir que gran parte de los chilenos vive en una pobreza hasta ahí, no, digo, si no es extrema, pero que no, no tienen acceso a, a muchas cosas que, que por derecho tendría que tener, pues, no, es así, muy rápido. Sí, incluso por ahí les cuento que tenemos una querida, este, ex colega de mamá que se fue a, este, a estudiar, a estudiar y a enamorarse a Chile, este, digo, ella nunca, ella es más siempre, es una mujer muy inteligente, este, muy, muy coherente, este, con lo que piensa, este, nunca ha buscado en la vida, este, en primer lugar la cuestión material, este, es casi ya una doctora, es casi ya una doctora y dice ella, pues, este, que su chamba es hacer encuestitas, ¿no? ¿Qué dice? Porque no hay. Sí, 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 toda una doctora haciendo encuestas telefónicas, pues, ¿no? Toda una doctora haciendo encuestas telefónicas porque, pues, es la chamba que ahorita tiene, ¿no? Sí, es que yo les decía, es muy duro, incluso, yo no la entendía cuando hablaba por teléfono con ella, por internet, que se la pensaba como para ir al cine, para ir a algunos lugares y ya lo entendí, o sea, para que se den una idea, este, el metro, subirse al metro cuesta como 20 pesos, entonces, todo es muy caro, o sea, todo, y es la tendencia a privatizarlo. ¿Pero el salario es más alto? Es, es más alto, pero, pero es muy justo, o sea, todos, o sea, estoy hablando de la clase. No es justo de justicia, sino apenas, de apretado, es apenas justo. Sí, es decir, sí puedo ir al cine, pero voy a hacerlo una vez al mes, ¿por qué? Porque mi dinero me alcanza, es decir, no tengo problemas de que no tenga que comer, y además que comen muy, pues muy austeros, digo, comen casi siempre lo mismo, ¿no? Este, carne, que hay mucha carne acá en, en esa parte del continente, pan y queso, ¿no? Y casi todos los días comen lo mismo, este, pero, es decir, en ese sentido, pues, ¿no? Porque imagínense 20 pesos, a mí me escandalizó el precio de las cosas, pues, ¿no? Y ellos mismos tienen esa percepción, ¿no? De que es caro, para ellos es caro subirse al metro, pero lo tienen que hacer. Ok, bien. Bueno, gracias, gracias, Mayro. Ahora volvemos, volvemos a la vida de mamá, este, tuvimos aquí una intensa actividad que yo les insinuaba hace 15 días, pero a ver, Matilde, somos oídos. Entonces, Intel es una empresa internacional que trabaja en el mundo de computación, y hace varios meses empezamos una relación con ellos, con la división aquí de Guadalajara, y ellos querían hacer un evento para 11 de octubre, que era el Día de la Niña. Entonces, y Intel, como la fundación Intel, pusieron dinero para hacer un documental, un documental junto con CNN Films. Entonces, una producción muy grande que retrata nueve, o que sigue la historia de nueve niñas en nueve países distintos, que sea Haití, Cambodia, Perú. Entonces, de muchos países pobres, ¿cierto? Entonces, y retrata la vida de estas niñas y en su condición, que sea falta de educación, no pueden ir a la escuela, trabajo infantil, abuso sexual. Entonces, muchos casos así de violencia o de trabajo, y cómo pudieron salir o sacar de esta situación gracias a la escuela. Y el mensaje aquí es muy directo, es decir, gracias a la educación, una niña puede realmente cambiar su vida. Y entre cada retrato ponen data, data de que si una niña trabaja un año más, después de los cuatro años de primaria, puede ganar una vez adulta 20% más. Y cada año que sube después de su cuatro... No que trabaja, sino que aumenta su grado escolar. Si sigues estudiando después de cuatro años de primaria, tú recibes una vez adulto 20% más de salario. A mayor escolaridad, mayor... Así es. Pero entonces con data así muy, muy precisa, ¿no? Del impacto que tiene y del rol también que tienen muchas mujeres en su comunidad para cambiar las cosas. Y en ese evento, Intel quería hacer un evento público para concientizar a la gente acerca de esta situación, del problema aquí en México. Entonces organizaron un evento el 11 de octubre y mamá fue la institución invitada. Entonces una de nuestras chavas hizo un testimonio que fue muy, muy, muy fuerte. Una niña indígena, Victoria, de 12 años, que entonces presentó su vida, su caso de niña trabajadora, niña indígena, de la violencia de su padre, del abandono de su padre y de sus hermanos, que estaban cinco y siempre necesitaban ayudar a su mamá. Entonces explica cuándo llegó la mamá, su gusto, su gusto de aprender, su deseo de ser doctora. Y terminó su discurso con algo que para mí fue muy fuerte y que dijo que a ella lo que le gustaría sería de ofrecer una casa a su mamá, porque siempre están en lugares no tanto saludables o que jamás han tenido una casa ellos mismos. Entonces que su sueño era de comprar una casa para su mamá. Entonces también teníamos en este día un panel de discusión con muchos representantes del gobierno, de la Comisión de Igualdad, Comisión de la Educación de la Infancia y también nuestro director Rogelio Estabaia comentando sobre la situación actual. En este evento Intel entregó un cheque a mamá, un cheque de 130.292 pesos, que es un montón, pero muy grande para nosotros y que de nuevo tomamos el tiempo ahorita para agradecer a Intel, pero también a todos sus empleados porque fue una iniciativa realmente de los empleados mismos. Entonces muchas gracias a Intel, sus directivos y sus empleados para este evento. Sí, Victoria es una niña de 12 años, perteneciente al Programa para Niños Trabajadores. Este, muy, muy inteligente, muy empoderada, muy clara, este, y como que el primer recuerdo que tenía a propósito de la casa de la que habla, este, parece que la primera casa donde que tuvieron aquí en Guadalajara, como se dice en el mundo de los...